Ya saben que en GatoComics siempre nos interesamos por las historias creadas en nuestro país, o sea México. Gracias a esto he podido descubrir muy buenas historias de las que he hablado poco a poco en esta página y espero seguir haciéndolo en el futuro. En esta ocasión hablaré de un título que al igual que muchas obras independientes de hoy en día, nació a través de internet pero que gracias a su éxito podemos disfrutar de manera impresa. Así que descubre un poco sobre Nómadas del Yermo con nosotros. Nómadas del Yermo o Tinkers of the Wasteland en su versión en inglés, que es la que yo pude adquirir porque no la encontré en español, es un cómic creado por el artista mexicano Rulo Treviño o Raúl Treviño. Este comenzó como un proyecto después de que este autor terminara su novela gráfica La Danza de la Conquista, editada por Norma Editorial por allá de 2010. Esta historia se publicó a través de la página web coolchickens.com y más tarde fue editada por la editorial mexicana Ficción Narradores, la cual es originaria de Monterrey, Nuevo León al igual que el autor. ¿De qué trata esta serie? Según la descripción del mismo autor, quien por supuesto lo puede describir mucho mejor que su servidor, la historia está situada en un mundo post-apocalíptico siguiendo las aventuras de Splitter, Mila y Chappie, en su intento de seguir respirando en un mundo devastado y lleno de peligros. Desde mutantes, bandas hot rod, peligros radioactivos y muchas gallinas locas. Podemos disfrutar de esta increíble historia llena de modismos mexicanos, a menos que leas la versión en inglés que carece de todo esto. Este cómic sin duda está lleno de acción, aventura y comedia. A través de las páginas vamos descubriendo más sobre estos páramos con un aire a lo Mad Max, así como la personalidad de sus personajes principales. Todo el mundo creado por Raúl Treviño es muy interesante, sobre todo pensando que la historia se centra en un grupo de chicos que intentaba robar gallinas, porque en ese mundo desolado por la caída de meteoritos, ahora las gallinas son un símbolo de riqueza. Sin duda el argumento es completamente divertido y sacado de la imaginación más personal del autor. Puedes encontrarte con una carrera en el yermo tal cual fuera dirigida por George Miller o puedes encontrarte una batalla repleta de acción sin sentido a como si de un manga se tratase. Lo que hace especial a Nómadas del Yermo es que aquí no utilizan armas para deshacerse de los enemigos, sino que simplemente sobreviven de una manera tonta y divertida. Los dibujos de Rulo son muy buenos, entre ratos se nota mucho la influencia del manga japonés en sus trazos pero también tiene mucho aire occidental que algunos lectores compararon con el arte de Scottie Young, quien de hecho hizo una reseña de este cómic. Si bien tiene algunas similitudes con este último, para mí el dibujo de Treviño es único y algo que no había visto por lo menos en mi país en donde la influencia del anime llegó a tal escala que tenemos algunos híbridos espantosos entre cómic occidental super heroico y animación japonesa, caso que he tratado muchas veces. Sé que dije que se nota la influencia en el manga, pero no verás este tipo de influencia exagerada, sino más bien en su concepción de diseño de personajes y de escenarios, pues sus trazos tienen un sello personal que lo ha hecho ganador de múltiples reconocimientos por lo menos en España, ojalá pronto se haga lo mismo aquí en México en su país de origen. Por ahora les dejo mi veredicto final, el cual es… Les recomiendo ampliamente esta historia, no solo por querer dar a conocer las historias creadas en México, sino porque de verdad vale mucho la pena conocerlas, ya sea que la leas en español o en inglés como fue mi caso, espero que disfrutes mucho esta obra. Por ahora, ya que la leí en otro idioma, ahora la leeré en español ya que todas las historias están en la página web, que les mencioné y ustedes pueden hacerlo por ese medio, así se les dificulta encontrar el título, sobre todo si son de otros países, pero si de verdad tienes la posibilidad de comprarlo, vale la pena mucho apoyar a este artista porque su trabajo es muy bueno, por lo pronto disfruta de este desolado yermo lleno de acción y comedia. Y bien, eso fue todo por ahora, recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y regálanos un like si el video te gustó, comparte este video con tus amigos frikis y dinos en los comentarios de que otra obra te gustaría que habláramos, síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto, yo soy Valder, nos vemos del otro lado del yermo desolado.